Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el circuito semipermanente de Albert Park de Melbourne, Australia que está actualmente como la sede oficial del Gran Premio Australia Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 será mucho más rápido en el trazado semipermanente Albert Park gracias a su nuevo diseño, bueno, los cambios más grandes van a tener lugar por las curvas números 9, 10 y 13 y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno, desde hace ya algunos meses los organizadores del Gran Premio Australia anunciaron una serie de modificaciones para el circuito urbano Albert Park un cambio de diseño que ahora se hizo público y que según sus propias fuentes van a hacer caer los tiempos por vuelta hasta 5 segundos menos, bueno a pesar de que al principio estas modificaciones iban a ser estrenadas con las máquinas de 2022 y esa reglamentación en la que hay depositada mucha confianza debido al cambio de fecha de la versión 2021 del Gran Premio Australia se va a poder ver a los actuales vehículos volando sobre este nuevo trazado que está ubicado en, sobre este nuevo trazado urbano ubicado en Melbourne bueno, durante el día de hoy la Australian Grand Prix Corporation, o sea la AGPC presentó de manera oficial el que será el nuevo diseño del circuito de Albert Park un trazado que presenta diversas variaciones aunque la mayoría de ellas están centradas en las curvas 9, 10 y 13 es reemplazando la antigua Chicane por una curva mucho más rápida y propicia para que se produzcan los adelantamientos la segunda modificación más grande va a tener lugar en la curva número 13 y al contrario que las anteriores este giro será un poco más lento porque la zona de entrada extenderá y el ángulo de giro pasará a ser más cerrado algo lógico que teniéndose en cuenta que los vehículos van a llegar aquí después de una zona bastante rápida sin grandes frenadas y muy posible con una nueva zona de DRS sin contar estas grandes modificaciones la primera curva también verá un ligero cambio porque se ensanchará 2,5 metros en la parte derecha de la trazada la número 6 también va a ser ensanchada en 7,5 metros pasando de ser un giro cerrado a una curva mucho más rápida y por último la curva número 15 que es la más lenta de este circuito semipermanente hasta ahora también se va a ensanchar y va a pasar a tener una inclinación mucho menos aguda una vez anunciados estos cambios la AGPC reconoció que se esperan que los tiempos de vuelta desciendan en hasta 5 segundos esperando haber tiempo de 1,15 o 800 aumentando la velocidad media en unos 15 kilómetros por hora y creando una nueva velocidad máxima por la curva número 11 de 330 kilómetros por hora y bueno con esto me despido adiós camifuera chao 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 chao